Hola, ¿cómo están? Los invitamos al curso de Interpretación e Implementación de Sistemas Integrados de Gestión. Este curso tiene por objetivo aprender a liderar la transición y migración de los sistemas de gestión a la versión 2015. A través de trabajos grupales que vamos a realizar dentro del aula, a través de discusiones, de talleres, de casos reales, nos vemos en las instalaciones del Colegio de Ingenieros del Perú en estos tres días de estudio.